Para cantar un corrido primero hay una tragedia La pistola es un amigo que te sirve donde quiera Del año setenta y cinco recuerdo la tarde aquella Andaba a balelucero esa noche encontré viño Esperaban un encargo a la orilla de un camino No han de tardar en llegar en la hora que convenimos Y diez minutos pasaron y una troca apareció Bajaron dos de sombrero y uno a treviño llegó Ahí traemos el dinero y donde recojo yo A una mirada de baletre viño la comprendió Les entregaba un paquete el hombre no desconfió Recibieron el dinero y la troca se alejó Cesario Treviño Peña en el carro con su amigo Arma los dos de la troca les cruzaron el camino Entréguenos el dinero y hace ratito les dimos En un segundo se oyeron balazos Por donde quiera Y Treviño les gritaba dentro de la balacera Están tratando con hombres no con chamacos de escuela Los de la troca toparon con los fríos del acero Se perdieron en el monte ni por la troca volvieron Ni supieron que era azúcar porque ni el pan que te abrieron